Podríamos navegar por aquí Me están dando Recargando El enemigo lo ha palmado Oye de cabeza a los juegos donde procedemos ¡Aspirante! ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Bien? Vale, vale, dice que seguro ¡Empecemos! Me han derribado Me derroto el estufo Me derribaron Más os vale ayudarme Abatido, enemigo eliminado No tengo munición ligera El anillo está cerca Recargando Estoy aquí Te vamos a arreglar un poco ¡Escaneemos esta zona!